La Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció una devastadora cifra de muertos en la ciudad de Yanyunis como resultado de la operación militar israelí iniciada el pasado 22 de julio. Según informó el portavoz de la Defensa Civil, alrededor de 300 personas han perdido la vida desde el inicio de este ataque. Desde el comienzo de la invasión terrestre israelí en las regiones orientales de la gobernación de Yanyunis se han recuperado los cuerpos de los mártires, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición. La operación militar israelí buscaba inicialmente detener el lanzamiento de cohetes desde la zona, que ya había sido escenario de intensos combates a principios de año. Sin embargo, el conflicto se recrudece y las pérdidas humanas resultan devastadoras. La semana pasada, las tropas israelíes recuperaron los cuerpos de cinco personas en la zona, mientras que según información proporcionada por el ejército, más de 150 terroristas han sido abatidos durante la operación en Yanyunis. El ejército también afirmó haber desmantelado túneles terroristas, depósitos de armas e infraestructuras relacionadas con actividades terroristas. A pesar de que el ejército israelí anunció la finalización de la operación en Yanyunis, la situación en Gaza sigue siendo crítica.